Ayer, el Presidente de la Nación decidió no acatar un fallo de la Corte Suplema. El Presidente decidió violar, atentar contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia, en el 83, que no hay antecedentes de un Presidente que no cumpla un fallo de la Corte. Este es el peor intento de una larga lista de ataques del kirchnerismo para anular la justicia. Eso es lo que buscan, anular la justicia. Algo que me sorprende mucho, mucho, es que algunos gobernadores estén acompañando al Presidente en este ataque a la justicia. Porque lo saben, los gobernadores saben del peligro institucional que esto supone. Son gobernadores que fueron votados para defender a sus provincias. Y hoy, en esto, están apoyando a un gobierno nacional para que arbitrariamente pueda sacarle fondos a cualquier distrito autónomo. Este fallo no perjudica en nada a las provincias. Que eso es lo que intenta instalar el kirchnerismo para confundir. No afecta a las provincias. El fallo lo dice explícitamente. Porque cuando nos sacaron la coparticipación hace dos años, el Presidente, a ustedes, gobernadores, a las provincias, no les dio un peso. Las provincias no sufren ningún perjuicio por este fallo. Yo diría que, por el contrario, esto es en favor del federalismo. Porque gracias a este fallo, y lo dice explícitamente, se genera el antecedente para que el gobierno nacional nunca más pueda sacarle fondos en forma arbitraria a ninguna provincia argentina. La Argentina es una república con división de poderes. Y eso lo vamos a defender siempre. Cueste lo que cueste. La fuerza de la ley fue, es hoy y siempre va a ser nuestra mejor arma contra el autoritarismo, contra la arbitrariedad, contra la impunidad. Somos millones, somos gran mayoría, los argentinos, que queremos una república y no autoritarismo. Que cumplimos con la ley, que no queremos más impunidad. Que queremos igualdad y no privilegios. Que queremos educación y no adoctrinamiento político. Que queremos seguridad. Que no queremos mafias protegidas por el poder. Por eso es que estoy tan convencido de que vamos a cambiar la Argentina. Que vamos a construir una Argentina de ley, una Argentina de orden, basada en la igualdad. Una Argentina de trabajo. Una Argentina de progreso para todos. Y lo vamos a hacer juntos, pero siempre con la constitución en la mano. ¡Gracias! Gracias.